Esa noche baila, oh oh oh, baila, ya no es tu vida, si yo muero Esa noche baila, oh oh oh, baila, quiero que tú dañamos el amor Oh oh oh, 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 mi amor Esa noche baila, oh oh oh, baila, quiero que tú dañamos el amor Cuando caiga el sol en la noche, tú y yo juntos vamos a la disco Bailaremos juntos en la pista, esta noche tú y yo Only you, you are my love, oh oh oh, tonight Only you, you are my love, oh oh oh, tonight Esa noche baila, oh oh, baila, ya no es tu vida, si yo muero Esa noche baila, oh oh oh, baila, quiero que tú dañamos el amor Oh oh oh, baila, oh oh, baila, ya no es tu vida, si yo muero No pares bailar toda la noche Tú y yo juntos vamos a la disco, bailaremos juntos en la pista, mueve que mueve, amor Only you, you are my love, oh oh oh, tonight Only you, you are my love, oh oh oh, tonight Esa noche baila, oh oh, baila, ya no es tu vida, si yo muero Esa noche baila, oh oh oh, baila, quiero que tú dañamos el amor Oh oh oh, 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 mi amor Oh oh oh, 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 oh oh A todo mundo quiero perdozar, al porotar, la gente quiere party Baila caliente, que asienta a mi gente, baila este ritmo de sangre ardiente De UBA MORENA, menea tu cuerpo de Roma a Ibiza, sintiéndose fuego Aquí, Macaracas, moviendo cinturas, de España que a nadie sintiendo la tuya Siente mi calor, vamos, pega en este flow, te traigo mi ritmo latino Siente mi calor, vamos, pega en este flow, te traigo mi ritmo latino Esta noche baila, oh, 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 baila La noche es tu vida, por ti yo muero Esta noche baila, oh, 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 baila Quiero que tú me hallamos el amor Necesito tu amor